¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se presenta en Argentina Andaluz de adopción y museo tío Nadie mejor que yo pa' aplicarte moneta Tierra se vive de antes Brutalidad Andaluz Arránzame Brutalidad Andaluz Vete pa'l sur Coge billete de ida Le pones color a tu vida Te damos la bienvenida Brutalidad Andaluz Brutalidad Andaluz Báilame Brutal amoroso Vete pa'l sur No se apaguen El solito de frente Te ha quitado la pena Se va a rir apurrando Ahí está la jovena No hay que tirar Me tiro pa'l enar Brutalidad Andaluz Arránzame Brutalidad Andaluz 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 Nos partimos, el pecho como el río 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 Nos partimos, el pecho como río Nos partimos, el pecho como el 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 río Y a Versace lo amamos No plachamos ni cocinamos Pijamas o la chacha y la deshablamos ¡Puta pija de mierda! ¡Puta hija de puta! ¡Puta pija de mierda! ¡Puta hija de puta! Con vuestra cara de sabor Y os levantáis todos los días Pa vestiros de galantía Tokio, París y Roma Todos los chicos Como les gustan las coquitas Pa poneros hasta las bolas Pija, 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 pi Chúpamela ¡Pija, pija, 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 pi Chúpamela ¡Pija! 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 GPS x3 Pita pija de mierda Pua hija de puta Puta pija de mierda Puta hija de puta Fiat, 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 fiat... Fiat, 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 fiat... 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 Fiat, fiat... Fiat, fiat... Fiat, 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 fiat... Fiat, fiat... Toda la libertad será olvidada Toda la libertad será controlada Tiempo de hecho que no va a quedar No te deja avanzar Te vuelve a pegar 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 No te deja avanzar No te deja avanzar Te vuelve a pegar No te deja avanzar 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 Hacemos por nosotros, no existe nada más De nadie que te haga dudar de este sentimiento Hacemos por nosotros, no existe nada más De nadie que te haga dudar de este sentimiento La gente quiere más el fangue, haciendo ruido con las manos en el aire Somos parte del desfase de esos boludos con las manos en el aire La gente quiere más el fangue, haciendo ruido con las manos en el aire Somos parte del desfase de esos boludos con las manos en el aire La gente quiere más el fangue, haciendo ruido con las manos en el aire Somos parte del desfase de esos boludos con las manos en el aire Os voy a contar una historia real Tengo letras desde que salí de mi mamá Y para qué nos vamos a engañar Siempre ha sido de gran utilidad Si no tenía pan, lo empujaba con mi uña Y después me lo tragaba para rascarme la garganta Y con esa sangrecita que me chorraba No tenía que ir a la esquina a comprar un puto par de fantasmas Todo era el mar que ha sido de los ojos Me dejó con mi colegas Y si me caía jugando Me levantaba con los pátalos volgando Tengo lepra, soy un petoso Tengo lepra, soy tenebroso Tengo lepra, soy un petoso Tengo lepra, soy tenebroso Así es, lepra, soy tenebroso Que para guiarme a las niñas y hacerme gracioso Me metía el dedo por la puta nariz Y me salía redondito por el ojo Y si me caía jugando Me levantaba con los pátalos volgando Tengo lepra, soy un petoso Tengo lepra, soy tenebroso Tengo lepra, soy un petoso Tengo lepra, tengo lepra, soy tenebroso Ten cuidado ¿Qué chico? Por qué pátalos? Soy muy loco Ten cuidado ¿Qué chico? Por qué pátalos? Estoy muy loco Mucho cuidadito, eh, que yo seré muy leproso Pero honrado soy un rato ¡Suscríbete al canal! 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 La raja para que te va a bailar La contra te encanta, tú sin que escapa El chocho podrido te echa pa' la otra Tu culo y el gobierno me va y tú sin que Alguien te lo quería que decir Quiera abonar un amigo pa' ti Pero piensa en lo demás Quieres un castigo, no veas y sin que Un daquerosa, mira que eres peligrosa Tiene la peña, pone de la puta La gente ha curado, pasa ahí sin bola Daba a tu negocio, una puta Si señores, ahora si todos soliditos Vámonos de cabeza pa' el piña Coge el peta de ahí, no te olvide Dentro de la toprima Con el espíritu de los ramones Pasan todos los pocos cojones Ay, papi Día de la toprima Día de la toprima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un poco puta barata No soy un zorrón Soy un poco puta ¡Suscríbete al canal! Soy un poco puta ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me guste que agradezco a toda la pañita rara, muchas gracias por esconderte este tema. Este tema va por los pelos del tomate de mi abuela. Tornotas con dos cojones que hacen la música que les sale de la polla. Tornotas son auténticos, tío. Tornotas son auténticos, tío. Tornotas son auténticos, coño. Playa mi mente. Tornotas son auténticos, títulos son auténticos. Vos pelos del tomate de mi abuela. El agujero con un tulipán negro en tu boca. Vamos, el volumen de mi abuela. Entonces, vamos, el volumen de mi abuela. Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, baila La puta huele si me cajo en ella Yo lo sé, pero el boludo ve, se lo merece todo El chico en tu vida, eso es la silencia, eso es boludo Es una magia, crea en ti algo que es Siente el dinero, esa es, esa es la figura Ya no, 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 no Pito, quiero, pero no, 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 no Pito nada aquí No, 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 no lo veo, son los det prices Yo tengo la historia del�ario del otro Estpleo hasta el donde la veo eto con el차 Y llegó a la última canción Yo como el比如, el vướngто, el vanguardero Y así te quiere mítame kor foods le draw Por lo que es lo más grande tío Una cosa es que hay gente de corazón que hace lo que le gusta a mí. Ay, te lo llevo en el flamenco, pero en verdad es un guía. Si me queréis, irse. Por lo que usted me ha movido, pero me ha movido en el flamenco. Es yo, Mario, para llevar tú. Boludos Jeff quiere agradecer a toda esa gente que siempre nos apoyó y nos aguantó. Queremos agradecer a los grupos que tocaron con nosotros y a la madre de Peneque. A las familias, a los amigos, a nuestros queridos y a nuestros enemigos. Vosotros sois el motivo de seguir adelante en este camino. A todos gracias. Es el momento de seguir creciendo y juntos escribiremos la llenidad. A las familias, a los amigos, 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 a los amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mamá, mamá! ¿Eso qué es? Y le dice la madre muy cortada. ¡Eso es un hachazo, hijo! Y le dice la madre... El niño... El niño que se está bañando con la madre y le mira todo el potorro y le dice... ¡Mamá, eso qué es! Y la madre le toca cortar y le dice... ¡Eso es un hachazo! Y el niño la mira así con toda la cara de otro y le dice... ¡Pues te ha dado en todo el coño, mamá! Terminando el disco aquí... Con todas las cositas... Yo me abío con tu cuerpo... ¿Y yo por qué te pega tanto, sí? Porque a él le gusta sentirlo... No, por favor, dame el fuego... Y yo dame el fuego... Y yo tiene un pepe... Y yo dame un cigarrito... Y yo dame el paquete, no, mamona... Y yo que me dé el paquete... Y yo que me dé el paquete, cajón... Y yo, pues ahora me va a dar el paquete y los papeles... ¡Gilipollas! Me va a dar... Me va a dar tu madre... ¡Gilipollas! ¡Cagón, tú, muerto! ¡Que no salta pa' atrás! ¡Pagafantas! ¡Caralpargata! Por la calle de detrás pasan muchos coches... No, por ahí no pasa nada porque... Hay coches de caballo, mamá... Pero por ahí no pasa muchos coches, no... No te preocupes... Ah, ahora os traigo un carrito... Para que vaya... Yo, por aquí nos despedimos, eh... Muchas gracias a nosotros mismos... Ha sido un placer estar con nosotros mismos... Vosotros sabéis que con vosotros que somos nosotros... Siempre estaremos a gusto... Y aquí, para lo que queráis, señores... Pues nos dais el toque... Nos tomamos un vino... Y nos quedamos tan panchos... Toma por culo... ¡A las de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!